En entrevista con Miriam Rascol, Jimena Zariñana nos cuenta sobre su nuevo sencillo, ¿Qué tiene?, el cual llega como un mensaje de aceptación, madurez y un reflejo de la etapa en la que se encuentra actualmente, la maternidad. Respecto a alcanzar la madurez, Jimena confesó que durante su adolescencia sí fue muy vulnerable a las críticas, sin embargo, con los años aprendió a decir apóstrofe, ¿Qué tiene?, respecto a lo que opinaran los demás sobre ella. La edad es un factor importante, pero, también es una etapa de la vida por la que uno va pasando, ojalá que, fuera algo más sencillo de lograr y que se lo pudiera transmitir desde ahorita la juventud, porque es cuando más te importa lo que piensan los demás de ti y puede ser muy doloroso o muy dañino. Que te valga lo que opinan los demás de ti, sé tú mismo y diviértete, aconsejo el artista. La compositora mexicana reiteró, está padre ser único, ayuda mucho lo que te enseñan en casa y que descubras qué es lo que te gusta. Son momentos complicados, pero, pásala bien y estés feliz con quien eres, eso te hace único. ¿Qué tiene?, fue escrita y producida en colaboración del músico colombiano Juan Pablo Vega. Aquí puedes ver el Facebook Live completo, más noticias en MSN Jimena Sariñana nuevo álbum. Video de Hola Televisión. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Valderrama Visita Lobato Valderrama Visita Lobato Hola Televisión Demi Lobato Hospitalizada Demi Lobato Hospitalizada Hola Televisión Príncipe Harry contra AIDS Príncipe Harry contra AIDS Hola Televisión Un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo Jimena Sariñana Nuevo álbum Jimena Sariñana Nuevo álbum Hola Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Valderrama Visita Lobato Hola Televisión 219 Demi Lobato Hospitalizada Hola Televisión 2-9 Príncipe Harry contra AIDS Hola Televisión 2-11 Premios Juventud 2018 Hola Televisión 2-18 Aislini Mauricio revelan cómo es ser padres de Kailani Hola Televisión 2-27 Cristal Sid y Brandon Peniche Hola Televisión 2-9 Cardi Bey Edziran Coctel de Noticias Hola Televisión 2-24 Fotos del Bautizo de Luis Hola Televisión 2-24 Premier Tom Cruise en París Hola Televisión 1-57 Bárbara Coppel nos presenta su hijo Hola Televisión 2-5 Familia Real en la celebración de los 100 años del Air Force Hola Televisión 2-21 Concierto de Marta Sánchez Sibelinda Hola Televisión 2-24 Giancarlo Molero Motivador Hola Televisión 2-9 Meghan Markle Sorprende con su look más veraniego Hola Televisión 2-9 Diego Boneta Hola Televisión 2-20 Laura Pausini en Cuba Hola Televisión 2-22 Siguiente Sonido Sigmund D Siguiente Siguiente La Siguiente Siguiente A Siguiente Siguiente Por Sigu caminho